Vámonos a la guerra Vieron lo más Vámonos a la guerra de Chincuncua Cuatro de ellos Quien sabe que andan haciendo Es raro ver a sus amigos juntos Ahí van Están transportando y quien sabe que lleven Están trabajando duro Listo, ahí quedó Vamos a dar vuelta Apárense Adiós, hoy vienen Mandando vueltas Vienen para acá otra vez Creo que nos miraron filmando ¿Dónde los irán a dejar? A ver si aterrizan aquí los canijos Ahí van, miren Uno, dos, tres Y cuatro Ahí van Creo que está la base militar ahí No, hay que hacer videos todos los días No, pues no la voy a poner La voy a poner en otros Por esto la base militar La ciudad se llama Forward Ahí va el otro y ya va el último ya Ahí va Ahí quedó listo Chao, chao Chao, chao 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 Gracias por ver el video